En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País Te Ve Nos alegra saber que está al otro lado de esta pantalla esperando disfrutar de esta media hora destinada a hacer turismo en nuestro país, El Salvador. A todos ustedes, bienvenidos. Gracias por estar en Sintonía de Mi País TV. Y no podemos empezar sin antes enviarle un especial saludo a todos aquellos que nos sintonizan más allá de nuestras fronteras patrias a través de Centroamérica TV, en Estados Unidos y Canadá. Y como esto se trata de demostrarle por qué vale la pena hacer turismo en nuestro país, El Salvador, nos vamos a trasladar específicamente hasta el municipio de Alegría. A 108 kilómetros de San Salvador, se encuentra ubicado el destino que hoy compartiremos con ustedes. Hablamos de la ciudad de Alegría. Alegría se fundó en 1874 bajo el nombre de Ciudad Tecapa y en 1981 se convierte en la ciudad de Alegría. Alegría es tierra con aroma a café, de gente laboriosa, con arte y cultura, un pueblo pintoresco lleno de tranquilidad, el cual es digno de su nombre, ya que une el carisma de su gente con su belleza natural. Alegría es un municipio muy rico, primero en un clima muy fresco y agradable, aparte de eso pues tenemos restaurantes acá en todo el pueblo y aparte de ello, pues si quieres pasar una noche acá descansando, una noche placentera, pues tenemos diversidad de hostales para que puedan venir a quedarse en nuestro municipio y por supuesto tenemos diferentes rutas turísticas. Prácticamente viernes, sábado y domingo, tenemos un festival gastronómico que es de toda la gente emprendedora de Alegría, pues donde se ofrecen platos típicos, se ofrece artesanía de acá del pueblo y por supuesto artesanía fabricada por nuestra gente, una diversidad de plantas ornamentales. La iglesia parroquial fue construida en el tiempo colonial y sus fiestas patronales son celebradas del 26 al 29 de septiembre, en honor a San Miguel Arcángel. En el 2009 y el 2010 nos agenciamos los primeros lugares a nivel nacional en el concurso Pueblos Vivos, esto pues ha hecho que nuestro municipio sea visitado por turistas nacionales e internacionales. Bueno, pues me parece un pueblo bastante alegre por la gente, o sea, es un pueblo bastante tranquilo, pero el calorcito de la gente me parece súper rico, siento que la gente está muy abierta a cualquier cosa que usted decida acercarse y conocer o aprender de lo que pasa aquí o cómo se vive aquí y eso me parece bastante interesante. Alegría es la cuna del destacado escritor Alberto Masferrer y es que esta ciudad posee uno de los tesoros más importantes del Salvador, la Laguna de Alegría, también llamada la Esmeralda de América. Ubicada en el cráter del volcán Tecapa, se encuentra la Laguna de Alegría, considerada uno de los lugares más bellos del país y principal atractivo turístico de esta ciudad. Sus aguas tienen un encantador color turquesa, a las que se les atribuye propiedades curativas por su alto contenido de azufre. Se encuentra rodeada de una hermosa vegetación. Es un lugar perfecto para hacer turismo ecológico. Aquí puedes venir a disfrutar de una buena estadía, ya que encontrarás una variedad de hoteles y restaurantes. Pues lo invitamos a conocer el municipio de Alegría, los diferentes hostales, restaurantes, viveros, tiendas de artesanías. Es un lugar muy tranquilo, muy seguro. Naturaleza, una amplia gastronomía y riqueza cultural es lo que nos ofrece la ciudad de Alegría. Un destino turístico ubicado en el departamento de Usulután. Yo soy de un pueblo orgulloso, que ruge como el volcán, cordillera te escapa, orgullo de Usulután. Bajando a carta que me encontrarás, cosas muy buenas, la fonda y el portal, entre piedras sin igual. El linda como ninguna, agua santa de la laguna. Turismo flor en flor, cielito del Salvador. El linda como ninguna, alegría y su laguna. Turismo flor en flor, cielito del Salvador. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y bueno, ya disfrutamos en el oriente de nuestro país, específicamente en la ciudad de Alegría, pero ahora nos vamos a quedar en San Salvador, específicamente en el municipio de Guazapa. Aquí hay mucha tranquilidad, historia y muchas razones que nos motivan a hacer turismo. Este municipio, pues eso lo verá en el siguiente reportaje. Junto disfrutaremos haciendo agroturismo en la resplandeciente Villa de Santa María Ostuma. Aquí nos espera un sabroso arte culinario, un paseo entre deliciosas y frescas piñas, pero también una incomparable bienvenida, porque su gente es entusiasta y saben transmitir alegría. Se empeñan en brindarnos una estupenda experiencia turística. Santa María Ostuma ha logrado fama y posicionarse en el gusto de los turistas, gracias a sus valiosas e interesantes tradiciones, que se llevan a cabo durante todo el año. Pero en el mes de mayo realizan las tradicionales palancas. En el 31 de mayo nosotros y el 1 de junio recogemos las palancas, que son trozos de madera llenos de fruta, de piña primero, y luego de naranjas, de cocos y cargados por hombres y acompañados por viejos, que son los enmascarados. Nosotros les llamamos viejos, pero son hombres enmascarados y acompañados de tambores. Esa es tradición del mes de mayo. Esta tradición nace a través de los abuelitos, los ancianos, que poco a poco les fueron enseñando a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, y ellos hoy en día elaboran cada uno su palanca, por familias, por grupos. Estas palancas son llevadas a la ermita, posteriormente el mayordomo las recibe, duermen en la ermita, hoy por la noche hay un rezo, hay un rezado, y se reparte tamal, con cafecito, y se hace un turno. No había nacido yo cuando ya era, había esto, y hoy ya voy cerca de 80 años. Si perdemos nuestra tradición, perdemos nuestra cultura, nuestras raíces, primeramente lo que les ha inculcado nuestros abuelos, ¿verdad? Porque mi abuelo fue una de las personas más expulsoras de aquí de nuestra zona, en impulsar esto, mantenemos esta telacofradilla, y nosotros no podemos perder nuestra tradición, ¿verdad? Santa María Ostuma tiene como principal patrimonio cultural, el cultivo de la piña, y este año, la décima feria de la piña, será en honor a Don Felicito, un agricultor que por años ha cosechado y comercializado este fruto. ¿Qué dicha la mía? Estar en medio de estos cultivos de piña, patrimonio cultural de Santa María Ostuma. Hoy vamos a conversar con Don Felicito, y él nos va a comentar desde cuándo se dedica usted al cultivo de la piña. Sí, yo desde Castanilla, tengo como 62 años de sembrar piña en Santa María, y desde ese tiempo pues yo sentí que me ayudaba mucho para empezar, hasta mis hijos habían estudiado. Y gracias a Dios conseguí a una señora que le gusta andar vendiendo piña, que hasta la vez no se aburre. ¿Qué significa para usted que también se desarrolle una feria en honor a la piña, al cultivo que por años ha caracterizado a Santa María Ostuma? Bueno, para mí es muy bien beneficioso la feria, porque ahí pues se ve el desarrollo y que es como que le da más realza a todos nosotros que cultivamos la piña. Y es precisamente de la piña que Doña Gloria Panameño elabora toda una variedad de platillos típicos. ¿Cómo se hace un atol de piña? Bueno, como ustedes verán, para elaborar un atol de piña estamos utilizando lo que son las mermeladas de piña elaboradas de su piña criolla de nuestro pueblo, que es la piña de Castilla. Todas estas delicias usted las puede saborear en la décima feria de la piña, a desarrollarse este sábado 8 y domingo 9 de junio. Invitando a todos los salvadoreños que nos visiten en Santa María Ostuma y los que vienen de fuera de nuestro país también, van a pasar un día muy bonito, diferente, en donde van a poder disfrutar de la cultura que vivimos aquí en Santa María Ostuma. También vamos a tener como algo diferente dentro de la feria la visita de 12 municipios que traen artesanías propios de su lugar y que no hay en Santa María Ostuma. Por ejemplo, San Sebastián que viene con las hamacas y los telares y lo vasco con el barro, la palma. Bueno, son 12 municipios con las tiendas TAI que promueve con AMIPE. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y uno de los principales atractivos que nos ofrece este municipio es la Laguna de Alegría. Y mientras yo me quedo disfrutando en este paraje natural, a usted siempre lo invito a que nos quedemos en el departamento de Usulután. Pero ahora vamos a conocer qué nos ofrece turísticamente el municipio de San Dionisio. Uno de los municipios más famosos del departamento de Usulután es San Dionisio. Y hoy conoceremos a qué se debe el privilegio de ser considerados un destino turístico por excelencia. Desde que llegamos al casco urbano de este pueblo vivo y encantador, reconocemos que es un lugar tranquilo. Su gente es amable, orgullosa de sus raíces. El gobierno local le apuesta al turismo. Confía que a través de este modelo económico se logre aún más el desarrollo local. Quiero decirle que como alcalde de San Dionisio me siento muy contento de estar ahora frente a ustedes, frente a la Cámara. Como alcaldía de San Dionisio nosotros siempre estamos apoyando lo que es el turismo. Y también queremos decirles a ustedes que nosotros como municipalidad estamos trabajando para el deporte también. Porque sí, el deporte de fútbol playa ha nacido aquí en San Dionisio. Ha nacido en la gila, como ustedes lo ven, son varios jugadores que son de la gila, de acá de La Pirraya, Rancho Vieja y San Sebastián. También pues a los que están fuera del país también quiero decirles de que nosotros como municipalidad de San Dionisio nos sentimos contentos y los invitamos pues que los visiten. Nosotros pues estamos acá muy contentos trabajando de la mano con todos los habitantes. Tejemos el casco urbano y conozcamos la zona paradisiaca que San Dionisio nos ofrece. Para ello abordaremos esta lancha. ¿Cuánto aproximadamente hacemos desde Puerto Parada hasta La Pirraya? Dependiendo de la velocidad que pida el turismo nosotros así caminamos. Si ellos nos dicen que vengamos lento es un promedio de 40 minutos o media hora. Aproximadamente rápido 15 o 20 minutos. ¿Cuál es el tour en sí que ustedes le brindan al turista? Nosotros les brindamos el tour, los embarcamos en Puerto Parada, llegamos a la isla Rancho Viejo, La Pirraya, Punta de San Juan, Pajarito, pasamos conociendo allá Madresal, Puerto Varilla y de nuevo hasta llegar de vuelta a Puerto Parada. Este trayecto posee encantadores paisajes. La brisa es exquisita, nos relaja, pero también podemos observar a diferentes pescadores, ya que una de las fuentes económicas de esta zona es la pesca artesanal. Llegamos al caserillo La Pirraya, del cantón Isla San Sebastián, que se encuentra ubicado en la zona oriental de la bahía de Jiquilisco. Aquí vamos a conocer y a disfrutar en el centro ecoturístico La Pirraya, un proyecto turístico que es desarrollado por una cooperativa conformada con pobladores de la isla. En este comité turístico ofrecemos alojamiento y comida y tour en lancha, pesca artesanal con anzuelos, llevamos al turista a pescar. El recorrido depende del turista, de lo que él desee estarse. Nosotros tenemos que ir a la isla de Pajaritos, donde hay un montón de aves ya en la tarde. Vea, es donde se reúnen todas las aves ya a las 5 de la tarde, están llenos de aves de todas las especies. Es un lugar bien bonito y para bañar, pues, es lo más divino que hay aquí en la comunidad. Nosotros orgullosamente pertenecemos al municipio de San Dionisio y invitándolos, pues, que visiten igual el pueblo de San Dionisio como el local de nosotros y van a conocer y van a ver de cerca a todos los futbolistas que nos han puesto en alto El Salvador en el fútbol playa. Los turistas quedan fascinados con todo lo que ofrece este destino turístico del municipio de San Dionisio. ¡Así se disfruten la pirralla! Vengan, que hagan turismo en El Salvador, que está bonito aquí, este lugar. Excelente, a mí me gusta porque yo vivo cerca del Puerto de la Libertad, pero venir a este lugar es bien bonito porque es calmado y la gente es bien amable y me gusta visitar los rincones de El Salvador. Vengan aquí a la pirralla para que vengan a darse un tour y que vengan a conocer este lugar y los representantes del fútbol de playa, ¿verdad? Que los vengan a conocer y que vengan a ver que es bien bonito este lugar y que vengan a comer pescado y estar en ambiente familiar. Si usted visita la pirralla, algo riguroso es disfrutar un exquisito pescado frito. La invitación queda abierta para que usted haga turismo en nuestro país, El Salvador, sobre todo en el municipio de San Dionisio. Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. En el año 2009 y 2010, la Ciudad de Alegría se acreditó el primer lugar en el certamen Pueblos Vivos que desarrolla año con año el Ministerio de Turismo. Hoy en día es considerado una verdadera alternativa turística, por eso lo invitamos a que venga a disfrutar a este lugar. Pero mientras tanto yo lo dejo disfrutando con el siguiente reportaje. Ciudad de las Sacerdotisas o Hechiceras, significa Ináhuatl y Guatehuacán. Así es llamado este parque acuático que pertenece al Instituto Salvadoreño de Turismo que está ubicado en la Ciudad Morena Santa Ana. Este parque natural tiene una extensión de nueve manzanas y media. Posee un clima cálido, extensos jardines que reflejan una agradable ornamentación. Y es en estas piscinas donde los turistas sumergen el estrés y donde ponen a prueba su pasión por la natación. Tenemos un tobogán muy grande para que se tire la gente. Juegos interactivos acuáticos. Tenemos un hongo en la familiar. Cabañas. O sea que el parque cuenta con todo lo que el turista necesita para poder tener un día realmente bien ameno. Ya que contamos con cuatro merenderos, un restaurante y con dos cafetines. Eso nos trae que la oportunidad de que el turista halle lo que necesite. Cuenta con un nacimiento muy bueno. Es el que, con el que abastecemos parte de las piscinas. Es un nacimiento que para cada invierno, incluso para este último verano, mantuvo su flujo. Y eso es saludable porque nos da oportunidad de que el turista se refresque en sus aguas tan sabrosas. Con estas imágenes, le demostramos lo mucho que disfrutan los que se bañan en estas aguas mágicas. Los invito a que vengan a disfrutar y a divertirse. Yo invito a todos los niños a que vengan aquí a Arsíhuatehuacán porque la van a pasar muy bien. Los santanecos. Honduras y todos esos lugares me han dado el salario de que salte. Al preguntarle a don Juan por qué los frijolitos quedan tan ricos al cocerlos en ollas de barro, nos responde lo siguiente. La olla, por ser de barro más doble, es lenta para cocer el frijol. Y entonces hace que el frijol despida más lento, no arrebatado. Eso es lo que les digo yo según mis capacidades. El pateado del barro juega un papel fundamental en la elaboración de cada pieza. Tiene que quedar de un pulido bastante exacto, para que ahí en el torno no tenga ningún problema. Se le echa tierra blanca para amacizarlo. O sea, del patio viene un poco blandito, de ahí la tierra blanca para darle pulimiento, para que llegue ahí a los tornos ya listo para prepararse. Habilidad artesanal, creatividad, experiencia son algunas de las características que poseen los que trabajan en este antiguo taller que le rinde un tributo especial al barro y que mantiene viva una tradición que pone al descubierto el emprendedurismo de nuestra gente. Actualmente, la municipalidad está fomentando valores culturales y ha creado espacios para desarrollar las habilidades y los dones de los jóvenes. En el Departamento Cultural de la Alcaldía Municipal lo podemos comprobar. Aprenden a tocar desde guitarra hasta marimba, hay clases de inglés, hay refuerzos de matemáticas, hay atención a lo que es los CAI, los centros de atención integral, dirigidos a erradicar el trabajo infantil. ¡Gracias!